¿Eres arquitecto o ingeniero? ¿Utilizas software para el diseño asistido por computadora? ¿Utilizas AutoCAD? Si eres de esos que piensas que no te puedes venir a Geneo Linux por el simple hecho de que no hay herramientas para diseño asistido por ordenador, básicamente si piensas que no hay una alternativa a AutoCAD en Geneo Linux, te voy a demostrar que no, hay una buena solución. Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 38 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con Geneo Linux seguro que la encontrarás aquí. Esta semana he publicado el primer episodio o el primer artículo del tutorial sobre el terminal. Si bien más de uno habéis comentado que el terminal no es una herramienta que tenga que conocer una recién llegado a Linux, desde mi punto de vista estoy totalmente de acuerdo. Durante muchos años he estado desarrollando aplicaciones para soslayar o solventar el problema del uso del terminal. Sin embargo, creo que es una herramienta muy potente y que le podemos sacar partido todos, no solamente los administradores de sistemas, sino cualquier otro usuario. Y por eso te recomiendo que sigas el tutorial que estoy publicando y que he empezado, como te digo, esta semana. El siguiente artículo que publicaré esta semana todavía lo tengo ahí en pañales, con lo cual no te voy a hablar sobre él porque seguramente lo escribiré a lo largo de mañana. Dicho esto, creo que uno de los problemas a los que nos enfrentamos todos aquellos que pretendemos en un momento determinado dar el salto a Geneo Linux es encontrar aquellas piezas de software que utilizamos en nuestro trabajo común. Así, por ejemplo, el problema, uno de los problemas más difíciles con los que me encontré para pasarme a Geneo Linux fue precisamente encontrar una herramienta que sustituyera AutoCAD. Si bien mi problema inicial no fue ese, porque yo me pasé a Geneo Linux pensando precisamente que cuando llegara a casa no iba a tener que traerme el trabajo, sino que todo eso lo iba a tener, o sea, no iba a necesitar, o sea, no iba a poder trabajar en casa porque precisamente en Geneo Linux no habían herramientas para ello. Sin embargo, estaba totalmente equivocado. Existen herramientas y de hecho la herramienta que te voy a comentar en el podcast de hoy va precisamente sobre eso. Un sustituto únicamente a AutoCAD, pero perfectamente igual. Se trata de una solución que para mí ha representado un importante cambio porque la he estado utilizando durante años para solventar ese problema. Se trata de Draftsheet. Draftsheet es una herramienta desarrollada por Solidworks, al que ya conozco de hace mucho tiempo, y que nos da toda la funcionalidad que da AutoCAD, pero eso sí, con la salvedad de que es en 2D. Dicho esto, lo primero que tengo que decir es que existen otras muchas herramientas en Linux que te permiten hacer diseño asistido por ordenador. Tan buenas o incluso, bueno, no te sé decir porque tampoco las he probado lo suficiente como para poderlas comparar con AutoCAD. Lo que sí que te puedo decir, y eso te lo garantizo porque lo he hecho así, es que Draftsheet es exactamente igual que AutoCAD y lo puedes utilizar, bueno, ojo, que AutoCAD hasta que pusieron lo de la cinta de aplicaciones que ahora se ha puesto tan de moda en todas las aplicaciones. Si vas a utilizar Draftsheet no vas a encontrar ninguna diferencia con AutoCAD. El funcionamiento es exactamente igual y no solamente eso, sino que tiene una total compatibilidad. Es más, he llegado a encontrarme situaciones en las que alguna versión de AutoCAD de las que estaba trabajando no era compatible con la última versión de AutoCAD, mientras que Draftsheet ya él lo era. Así que una vez abres Draftsheet, bueno, instalarlo, simplemente tienes que descargarlo de la página de Solidworks, que encontrarás en las notas del programa, y decirte que como he comentado, no es una aplicación ni libre, ni es una aplicación gratuita. Por lo menos para Windows. En el caso de Linux, se trata de una versión beta y que por ahora es gratuita y la puedes utilizar para tu uso sin ningún problema. Entonces simplemente te la tienes que descargar y instalarla en tu equipo. El inconveniente que me he encontrado en esta última versión de Ubuntu, en Ubuntu 18.10, es que no he conseguido hacerla funcionar. En 18.04 sí, y funciona perfectamente. Y te puedo asegurar, que te lo garantizo, que es un equivalente perfecto a AutoCAD, siempre que estemos hablando de 2D. Dicho esto, una vez arrancas AutoCAD, perdón, Draftsheet, es que son tan parecidos que no puedo evitar compararlos, equivocarme al compararlos. Te vas a encontrar exactamente lo mismo que te encuentras en AutoCAD. Te vas a encontrar una barra de menú en la parte superior. En la parte inferior te vas a encontrar una línea de comandos como la que tienes en AutoCAD, por la cual puedes ir introduciendo los comandos de manera sencilla y sin necesidad de utilizar el ratón. Y luego en la parte izquierda te encuentras un sencillo panel con diferentes opciones dependiendo de lo que estés utilizando, lo que estés viendo. Igualmente tendrás una barra de herramientas en la parte izquierda con las herramientas más comunes para dibujar líneas, círculos, en fin, todas estas cosas. Y luego en la parte derecha tienes otra barra de herramientas que son para las relaciones entre elementos, punto final, punto medio, punto inicial, etc. Evidentemente, igual que cualquier otra aplicación que se aprecie, pues tiene sus menús contextuales. Es decir, pulsando con el botón derecho sobre la aplicación, pues te va a desplegar un menú con las operaciones más habituales. En la barra de herramientas estándar lo que vas a encontrar, pues son los botones típicos de crear un dibujo, abrir un dibujo, guardarlo, en fin, todas esas cosas normales. Otra interesante característica que tiene Draftsheet, que es igual exactamente que AutoCAD, son la, el modo de presentación, que te permite tener varias pestañas con diferentes vistas del dibujo que estás realizando. Y que posteriormente las puedes imprimir en tu formato habitual, en A4, A5, A3, en fin, el que tú suelas utilizar. Vamos, que lo que vas a encontrar es una aplicación exactamente igual que un AutoCAD. Te lo garantizo que es exactamente igual. ¿Y por qué te quiero, por qué te quiero hablar de Draftsheet en lugar de hablarte de cualquier otra solución que hay en Linux o en Ubuntu o en cualquier otra distribución? Muy sencillo. Muchas veces nos empeñamos en traer al, de traerte simplemente por el hecho de que utilices software libre. No todo se trata en traer a la gente por el software libre. Hay que ser, hay que ir un poco más allá. Quiero decir, si tú traes una persona y no puede utilizar tu sistema o si va a utilizar tu sistema y es realmente muy complicado, pues al final lo que vas a conseguir es el efecto contrario, es decir, que salga despaurido. Entonces yo creo, y tú seguro que estás de acuerdo conmigo, que lo suyo es que utilices las herramientas que te hagan falta, con independencia de si es software libre o el tipo de software que sea. Evidentemente, otro de los problemas que tiene venir a Linux, venir a una distribución como puede ser Ubuntu, es que si empiezas a utilizar aplicaciones que son completamente desconocidas para ti, vas a tener que sumar por una parte la curva de aprendizaje de Linux, más la curva de aprendizaje del entorno de escritorio que utilices, más la curva de aprendizaje de la nueva aplicación que vas a sustituir a tu software de diseño asistido, a tu AutoCAD. Si podemos ahorrar alguna de estas curvas de aprendizaje, es decir, si por ejemplo puedes ahorrarte la curva de aprendizaje de AutoCAD, que ya de por sí es bastante complicada, pues tienes un paso a tu favor. Con lo cual solamente tienes que pensar en migrar de sistema operativo o sistema y entorno de escritorio, no de todas las piezas necesarias. Creo que es una reflexión importante, una reflexión que tenemos que hacer, una reflexión que hay que mirar un poquito más allá de lo que normalmente hacemos, que simplemente vente aquí y utiliza software libre. En fin, poco más te voy a contar sobre esta aplicación. Te recomiendo sinceramente que la pruebes, que te la descargues de la página web de Draftsheet y la pruebes y estés utilizándola y veas que efectivamente es una pieza exactamente igual que AutoCAD. Y poco más que contarte, en las notas del podcast que encontrarás en atariado.es están todos los enlaces que te he mencionado a lo largo del mismo. Te recuerdo que puedes encontrar en atariado.es, pásate por allí y dame tu opinión sobre el podcast. Si tienes una idea para una aplicación, una sugerencia para un nuevo artículo, un nuevo podcast, no dudes en dejármela. Recuerda que esto es un podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales. La vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me queda aquí un rato intentando escribirle el artículo del próximo viernes. Venga, nos oímos el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!